Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida